¿Cuándo hay videos? es el vídeo no, 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 es chido no es bueno no? no, 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 no! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Vámonos el nuevo carro! ¡Denido! ¡20 mechas! no está bien ¡¡¡¡¡FUERA!!! Nuevamente el clima es protagonista En este día 19 de febrero de este 2022 Se está viviendo una crisis en varios países de Europa Por esta fuerte tormenta Que incluso ha hecho caer a las personas con la fuerza que tiene el viento Nos fijamos en la imagen que está a nuestro lado Cómo ha ido llegando esta tormenta y azotando a varios países de Europa Te vamos a contar todos los detalles además de una tremenda erupción en el sol Vamos a estar atentos a lo que está sucediendo con todo esto Recuerda que puedes seguirnos a través de Telegram Allí te avisaremos cuando estemos en vivo y en directo O subimos material a nuestro canal Búscanos como KLvideos También nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter También nos encuentras allí como KLvideos Y en nuestro otro canal de Youtube KL te lo dice Vamos entonces con la información La situación climática está fuerte, está poderosa Varios países como Inglaterra, Alemania, Irlanda Están sufriendo la catástrofe Hay fallecidos lamentablemente Vamos con los detalles Más de 70.000 hogares estaban sin energía eléctrica en Inglaterra Y otros 80.000 en Irlanda Se estuvo advirtiendo de esta fuerte tormenta Las inundaciones que podrían llegar Y los accidentes que habrían en las autopistas El mar embravecido Prácticamente el viento lo elevó con olas gigantescas La tormenta Eunice Prácticamente ha azotado Durante el día viernes El día de ayer 18 Sobre Reino Unido e Irlanda Antes de ir desplazándose Hacia el norte del continente europeo Hasta el momento van 14 fallecidos La tormenta Eunice Que ya ha dejado varios muertos Importantes daños materiales Y cortes de electricidad Continúa afectando este sábado Al sector noroeste de Europa Con fuertes ráfagas previstas Para la costa alemana Esta tormenta se formó en Irlanda Y pasó por partes del Reino Unido El viernes Luego por el norte de Francia Y los países de Benelux En Bélgica Países Bajos Y Luxemburgo Antes de continuar Hacia Dinamarca Y Alemania Donde el tercio del noreste del país Fue puesto en alerta roja Este sábado Los informes meteorológicos Informan que existen riesgos De ráfagas con fuerzas De tormenta severa Entre los niveles 3 y 4 Ráfagas máximas Entre 100 a 115 kilómetros por hora Según advirtió El servicio meteorológico alemán Alertando del riesgo De caídas de árboles Y de ramas Además de daños En los tejados Hizo un llamado A mantenerse alejados En particular De los edificios De los árboles Andamios Y líneas eléctricas Y si es posible Evitar salir De sus casas Esta tormenta Ha dejado Un rastro De devastación En su paso Y ha provocado Grandes Trastornos Cientos de vuelos Trenes Y transbordadores Han sido cancelados En todo el noreste De Europa A causa De los vientos De Eunice Menos de 48 horas Después De que la tormenta Dudley Matara al menos A seis personas En Polonia Y Alemania La mayoría De las muertes Han sido provocadas Por la caída De árboles Sobre los vehículos En los Países Bajos Decenas de casas Fueron evacuadas En La Haya Ante el temor De que la torre De una iglesia Se derrumbara La red ferroviaria Neerlandesa Se quedó interrumpida Y los servicios Del tren De Amsterdam Hasta Bruselas Quedaron interrumpidos Aunque un portavoz Dijo que se reanudarían Durante la tarde Esta tormenta Ha sido catalogada Como la más violenta En las últimas Tres décadas En Inglaterra Se registró Una ráfaga Sin precedentes De 196 kilómetros Por hora En la isla De White Mientras que hubo Otras en tierra firme De más de 110 kilómetros Por hora También En el aeropuerto Londinense El servicio Meteorológico Británico Emitió una alerta roja El nivel más alto Para el sur De Gales Y el sur De Inglaterra Incluido Londres Esta es la primera vez Que la capital británica Alcanza este nivel De alerta Desde que se introdujo El sistema De alertas En el año 2011 Por otra parte En el norte De Francia Unas 30 personas Resultaron heridas En accidentes De tráfico Relacionadas Todas con el viento Las caídas O los desprendimientos De materiales Y alrededor De 75 mil hogares Estaban sin electricidad El sábado Y algunos Enlaces ferroviarios Regionales Quedaron interrumpidos Por las fuertes Rachas De vientos También en Francia Se registraron Olas De más de 9 metros En Bretaña Oeste Así como Rachas de viento De hasta 176 kilómetros Por hora En Cabo Grisnes Pasamos a otra información La nave espacial ESA NASA Ha capturado La mayor erupción De prominencia solar Jamás observada En una imagen Increíble Durante los últimos días Que tuvo viento El 15 de febrero Del 2022 En el otro lado Del sol Se extendió Millones de kilómetros En el espacio Una erupción En el disco solar Que mira Hacia la nave espacial Que actualmente Se está acercando A la línea Tierra-Sol Lo que significa Que debe haberse Originado En el lado del sol Que está De espaldas A nosotros Así lo dicho En un comunicado La ESA Este 18 de febrero Las imágenes Fueron capturadas Realmente son Increíbles En imagen Ultravioleta Por la órbita solar La prominencia La prominencia observada Por la órbita solar Es el evento Más grande De su tipo Capturado En un solo Campo de visión Junto con el disco solar Esto abre Esto abre nuevas posibilidades De investigaciones Así está el sol Últimamente Con impresionante Seyección De masa Coronal Por favor Recuerda Dejar tu like No olvides Suscribirte Al canal Presionar la campanita Para estar al día Con todas nuestras noticias Síguenos En KL Te lo dice Nuestro otro canal De youtube Por telegram Allí nos encuentras Como KL videos Y te estaremos Entregando Más información Un abrazo Muy grande Para toda la familia KL Y no te pierdas Los videos Que hemos subido Anteriormente Así que Vamos entonces A estar esperando Más noticias Hasta pronto